Bendiciones a todos, bendiciones a todos los hermanos que se están conectando y a todos los que irán a conectarse para este estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a darle unos minutos a los hermanos que vayan ahí conectándose. Amen. Damos pues con deseo de compartir la palabra del Señor con ustedes. No se olvide de compartir. No se olvide de compartir. Muy importante que ustedes del botoncito ahí donde dice share y comparta para que otros también sean bendecidos. Y si usted no se ha inscrito al canal, pues inscríbase cada vez que subamos una predicación, una enseñanza. Usted va a recibir notificación y así pues se mantiene al tanto de lo que Dios está haciendo con la fuente. Así que le damos la bienvenida a los hermanos que ya están conectados. Sígase conectando. Puede poner sus comentarios según vamos enseñando la palabra. Yo acostumbro a leer los comentarios. Aún cuando nos vamos del aire, yo me quedo un rato leyendo los comentarios de los hermanos, gozándome con los comentarios de ellos. Algunos envían oración o petición de oración y yo las leo. Amén. Y oro por ellos y oro por su por su necesidad. Así que usted pues tómese la libertad y también comparten sus redes, como le dije, para que otras personas también puedan conectarse. Cuéntese que usted tiene amistades que no están en mis redes, pero nos puede ayudar así para que la palabra llegue también más lejos de donde estamos. Así que bendiciones a todos. Bienvenidos. Amén. Gracias por conectarse. Gracias por estar ahí. Vamos a la palabra. Hoy quiero hablar un tema que he titulado fe que produce cambios, fe que produce cambios. Y se encuentra el número capítulo 27 del verso número uno en adelante. Número 27 del uno en adelante al once. Dice vinieron las hijas de Zelofear, hijo de Jefer, hijo de Galá, hijo de Maquil, hijo de Manasés, hijo de la familia de Manasés. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eliazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijo. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofear, les daré la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ella. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y su padre, y si su padre no tuviera hermano, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. Y de éste será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. De nuevo, estoy leyendo el Números capítulo 27 del verso 1 al verso 11. Bendiciones a los hermanos que acaban de conectarse. Bienvenidos. No se olvide compartir, darle like, y también darle share en sus redes sociales, y de inscribirse si no se ha inscrito. Comencemos la palabra. Selofiar en hebreo significa protección contra el mar. Este hombre, según hemos leído, era descendiente de José el soñador. Él llevaba en su composición genética los sueños de un hombre que había creído en Dios. Cuando tú eres descendiente de un soñador, no puedes escapar tu futuro, y hay un futuro de gloria para ti. Cuando la persona que te ha mentoreado, cuando la congregación que tú vas, cuando el pastor que tú has tenido, cuando el líder que Dios ha puesto para hablar sobre tu vida, es una persona soñadora, es una persona soñadora, es una persona visionaria, tú vas a recibir una impartición de eso, y pronto te vas a encontrar soñando también, sabiendo que puedes alcanzar grandeza, sabiendo que puedes alcanzar grandes victorias. Por eso es muy necesario saber a quién te conecta y saber quién deposita sobre tu vida. No todo el que está cerca de ti puede depositar sobre ti. No puedes darle el derecho o la autoridad o el poder a personas de depositar en tu vida que no están asignadas para ser parte de tu destino. Tienes que tener cuidado, porque si te acercas a personas con temor, lo que van a impartir es ti en temor. Recuerda lo que pasó con el grupo de espías que fueron a ver la tierra prometida. Cuando vieron los gigantes y cuando vieron las murallas, comenzaron a impartir al pueblo ese espíritu de miedo, de temor, de preocupación, de derrota. Pero Josué y Calés dice que en ellos hubo un espíritu diferente. Por eso tienes que tener cuidado a quien tú abres el corazón, el oído, tu espíritu para recibir. Jesús le dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado, cuidado con lo que oían que hablaban los fariseos, con la levadura de los fariseos. Pero cuando tú estás conectado a alguien que es emprendedor, a alguien que es visionario, a alguien que cree en el poder maravilloso de Dios, a alguien que cree que Dios tiene un mejor futuro para sí, tú comienzas a ese ADN, a mezclarse con el tuyo y comienzas a creer que tú también puedes alcanzar grandes cosas. Seguimos dando bienvenida a los hermanos que se siguen conectando. No se olvide compartir y no se olvide también de poner sus comentarios que yo los estaré leyendo y estaré orando por las peticiones. Y ven, seguimos y seguimos. Número 27 personas para los que están entrando en estos momentos. En este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico es la primera vez en las escrituras de mujeres que están reclamando una herencia. Solo los hijos varones podían pedir su herencia delante de los jueces y los gobernantes. No se hacía provisión para hijas mujeres. Debemos entender que este pasaje bíblico demuestra la fe de unas mujeres que estaban pidiendo una herencia que se iba a repartir. Y esto es poderoso porque aún no han llegado a la tierra prometida. En la tierra prometida es que se comienza a repartir la herencia. En la tierra prometida es que Josué reparte la herencia. Moisés los lleva hasta la orilla del río, pero Josué los cruza al otro nivel y Josué es el que reparte la herencia. Pero ellas, aún antes de llegar, comenzaron a pedir que se le diera lo que ellas deseaban antes de llegar al lugar de la conquista. ¡Wow! Es Josué y no Moisés el que reparte la tierra. Pero es Moisés el que tiene la autoridad de soltar la herencia. ¡Wow! ¡Jaleluya! Por eso en tu vida tú puedes tener un padre espiritual, puedes tener un padre ministerial, puedes tener mentores, puedes tener diferentes personas que depositan sobre ti y te ayudan. En este caso en Israel vemos a Moisés y vemos también a Josué. Uno haciendo un trabajo, otro haciendo otra función. Pero no olvides que, como dice Pablo, aunque tengas muchos años, aunque tengas muchos asistentes, aunque tengas muchos maestros, solamente tienes un padre. Y Pablo le decía a la iglesia, yo fui el que los engendré a ustedes en el evangelio. Ok, pero entonces Moisés tiene el derecho o tiene la autoridad de soltar, después de consultar a Dios, por cierto. Pero es Josué el que reparte. Moisés, aleluya, suelta, pero Josué reparte. Y necesitamos personas en nuestra vida como Moisés que suelten la bendición y otros como Josué que reparten la herencia. Ahora, ellas están haciendo una petición por adelantado para que cuando llegaran a la tierra prometida se le diera lo que pidieron en el desierto. Esto es interesante. Yo quiero que usted escriba por ahí que el desierto es el lugar para pedir. Vamos, 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 escríbalo, escríbalo. Más adelante le voy a explicar bien. El desierto es el lugar para pedir. Ven, vaya escribiendo. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién es el primero? Amen, amen, amen. El desierto es el lugar para pedir. Entiende que el desierto no es el lugar para murmurar. El desierto no es el lugar para criticar. El desierto no es el lugar para lamentarte. El desierto es el lugar para pedir. Es pedir tu bendición por adelantado. Señor, en el desierto que estás pasando, en la prueba que estás pasando, en el momento difícil que estás pasando, no es el lugar para quejarte de Dios, no es el lugar para lamentarte, no es el lugar para protestar, no es el lugar para murmurar. Es el lugar para pedir. Señor, estoy pasando un desierto, pero cuando tú me saques de este desierto, yo espero una bendición en la tierra prometida. Señor, yo estoy pasando una enfermedad, pero cuando yo salga de esta enfermedad, hay una bendición que me tiene que estar esperando. Tú eres un Dios justo y tú no vas a permitir que yo pase por una situación sin haber una recompensa al final de ello. Por tanto, en mi desierto pido mi bendición. En mi desierto pido mi promoción. En mi desierto pido mi aumento. En mi desierto pido un nivel mayor de gloria. Aleluya. El que pide por adelantado al llegar a la tierra prometida, posee sin problema. El que pide por adelantado al llegar a la tierra prometida, posee sin problema. El problema nuestro es que estamos esperando llegar al lugar para pedir. Y entendemos que nuestro Dios es el Dios que da primero antes de que tú pidas. La Biblia dice que aún no estará la palabra en tu boca y ya él la sabe toda. Ya Dios sabe de antemano lo que tú necesitas. Y vemos ese ejemplo de Dios en el Edén, en el huerto. Vemos a Dios que prepara todas las cosas que el hombre iba a necesitar antes de que él llegase. Dios no está esperando que tú llegaras al reino para él comenzar a decidir que iba a ser contigo. Él preparó bendiciones espirituales de antemano para que cuando tú llegara estuvieran esperándote ahí. Recuerda la historia de Aleluya del hijo pródigo que cuando regresa a la casa, el padre manda a buscar sandalias, a buscar anillo, a buscar ropa. El padre no dijo vayan y compren una ropa. No, ya él tenía todo eso reservado. Amén. Esperando que llegara. Yo quiero que usted escriba ahí. Mi bendición está reservada. Vamos. Vamos a ver quién es la primera persona. Mi bendición está reservada. Eso es poderoso. Cuando tú crees eso, mi bendición. Ahí está. Amén. Amén. Qué bueno. Sigan compartiendo los hermanos. Sigan. Amén. 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 Mi bendición está reservada. Cuando está reservada, nadie te la puede robar. Cuando está reservada, nadie te la puede quitar. Cuando está reservada, está guardada hasta que tú llegues. Si acuerdas de David que dijeron nadie se sienta a la mesa a comer hasta que llegue David, Dios ha dado una orden que la bendición no se puede repartir hasta que tú llegues. Aleluya. El que pide por adelantado al llegar a la tierra prometida, posee sin problema. El desierto que está pasando no es para matarte a ti. Es para matar lo poco de Egipto o lo mucho de Egipto que puede quedar dentro de ti. Ahora estamos viendo que estas cinco mujeres reclamaron una herencia que se iba a perder para los hermanos que que entraron un poquito más tarde de haber leído. Estamos en número capítulo 27 del verso 1 al 11. Y estoy hablando sobre fe que produce cambio. Cuando las hijas de este señor se lo vea, vinieron delante de Moisés a pedir la herencia. Como le dije anteriormente, los hijos varones eran los que podían heredar. Las mujeres no podían heredar. No se hacía provisión para las mujeres. Pero estas mujeres, como no su papá no tuvo hijos varones más que mujeres. Estas mujeres decidieron en el desierto. No, esto hay que cambiarlo. Pero esta bendición no se puede perder y ellas piden en el desierto algo que se está por perder. Porque en el desierto es el lugar no para murmurar, sino para pedir. Entonces estas cinco mujeres reclaman una herencia que se va a perder. Es interesante porque fueron cinco y usted sabe que cinco es el número de gracia. También el cinco habla de los cinco ministerios. Yo quisiera que usted viera un momento lo que significa el nombre de cada una de estas mujeres. Una se llamaba Mahala, que significa enfermedad o dolencia. No suena como un nombre muy bueno, pero ese es su significado. La otra se llamaba Noah, que significa descanso o reposo. La tercera, Ogla, significa perdiz, que es una ave pequeña, como más pequeña que el tamaño de una paloma. Pero también significa, me encanta esto, porque Ogla significa boxeador. Milka significa reina o abogada. Que va conmigo, Tirisa significa placentera. Cinco mujeres, una que significa enfermedad o dolencia, la otra descanso, la otra boxeador, la otra abogada y la última placentera. Y cuando ponemos estos nombres juntos, mire que interesante. Estas mujeres, aunque en ocasiones se sentían con dolencia, produjeron o aprendieron a boxear, abogaron por lo que era de ellas y esto le produjo gran placer. Tu condición no cambia tu posición. Eso quedó bueno. Escríbamelo por ahí, por favor. Mi posición o mi condición, perdón, mi condición no cambia mi posición. Yo quiero que usted haga esa declaración. Mi condición no cambia mi posición. Eso es, eso es mi condición no cambia mi posición. Por qué? Porque lo que es como me estoy sintiendo, no cambia lo que soy. Como me estoy sintiendo, no cambia lo que Dios ha dicho de mí. Lo que estoy pasando no altera, no le quita, no le roba a lo que Dios ha dicho. Quizás ahora estoy pasando un momento difícil, pero yo no soy esto. Lo que soy, lo que Dios ha hablado de mí es mucho más poderoso, es mucho más grande, es mucho más maravilloso que lo que puedo, que lo que puedo, que lo que soy. Lo que soy es más poderoso que lo que estoy pasando. Amén, vamos a continuar. Así que estas mujeres aprendieron a pedir en el lugar menos esperado, en un desierto, algo que legalmente no les pertenecía, pero que ellas decidieron cambiar, porque era una fe que producía cambios. Decidieron cambiar su historia con su petición. Será entonces que esté hablando con alguien. Yo no sé con quién yo estoy hablando, que necesita pedir algo para cambiar la forma que está funcionando su casa, que necesita cambiar la forma como se está viendo la salud en la familia, que necesita cambiar la actitud que están tomando los hijos. Una declaración para cambiar y para no aceptar lo que está sucediendo. Estas jóvenes en ocasiones se sentían con dolencia, aprendieron a boxear, abogaron por lo que era de ella y esto le produjo un gran placer. Si no reclamas las herencias, se pueden perder. Alguien sembró para que nosotros estemos heredando. Quizás en tu familia, tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu mamá, un familiar sembró en el mundo espiritual. Vivió una vida dada a Dios, dedicada a Dios, oró, intercedió por ti. Probablemente quizás cuando tú eras niña, cuando tú eras niño o quizás antes de tu nacer, se levantó una oración al cielo y ahora tú puedes recibir el beneficio de eso que alguien, esa herencia que alguien dejó. De la misma forma como tú ahora oras por tus hijos y oras por tus nietos. Yo oro por mis hijos y oro por mis nietos diariamente. Llega un momento en que ellos tienen que recibir la herencia espiritual que yo he dejado porque la he dejado marcada para ellos. Génesis 26, 17 dice que Isaac volvió a abrir los pozos que eran de su padre, eran herencia de él, pero los enemigos no querían que él tomara su herencia. El enemigo quiere que te des por vencido y que no reclame lo que legalmente es tuyo. Alguien debe decir yo quiero todo lo que es mío, yo quiero todo lo que es mío, yo quiero todo lo que Dios me ha dado, yo quiero todo lo que Dios declaró, yo quiero todo lo que está en la palabra, yo quiero todo y un poco más, todo y un poco más. El enemigo quiere que te des por vencido y quieres que acepte la derrota y quieres que acepte lo que está pasando y tú debes decidir no, yo voy a reclamar todo lo que legalmente es mío, todo lo que Cristo compró para mí y si Isaac siguió insistiendo hasta que sus enemigos se dieron por vencido. Y pudo Isaac obtener la herencia de los pozos que eran de su padre. Cuando Dios habla algo sobre tu vida, se tiene que cumplir. Te voy a dar un texto poderoso que a mí me ha ministrado mucho para que lo tengas por ahí. Si quieres, lo puedes escribir para que los demás hermanos también lo tengan. Isaías 55 10 al 11. Mire qué poderoso este verso. Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué poderoso. Una vez que una palabra sale de la boca de Dios, tiene órdenes de no regresar vacía. Yo creo que hay bendiciones en los aires porque alguien las pidió. Alguien oró por ella, pero en un momento dado comenzó a dudar y la duda detuvo que recibiera el milagro, la bendición que podía recibir. Pero ya el cielo la había soltado y ya esa palabra está en el aire y esa palabra no puede regresar vacía sin llevar fruto de vuelta hacia Dios. No puede regresar vacía sin hacer. Por eso yo creo que a veces nosotros recibimos bendiciones para los cuales no pedimos. Bendiciones inesperadas, promociones inesperadas, bendiciones inusuales que no esperábamos recibir, pero que milagrosamente Dios las hizo nuestras porque creímos en lugar de aquel que no creyó. La Biblia dice que la bendición de que se iba a perder cayó sobre mí. Hay bendiciones que están para personas, pero que personas han comenzado a entrar en duda y a decir no, Dios no lo puede hacer. Yo oré en aquel tiempo, pero no sé, yo no creo. Entonces la bendición o la oración, la respuesta está en los aires esperando que alguien la cree. Alguien debe apoderarse de ella y decir yo la arrebato, yo la recibo para mí, para mi casa y para mi familia en el nombre del Señor. Estas mujeres se convirtieron en mujeres que cambiaron una ley en Israel. Ellas cambiaron la ley de Israel. Ellas hicieron algo sin precedentes. Ellas, estas mujeres se convirtieron en cambiadoras de historia. Ellas cambiaron la costumbre del repartimiento de la herencia porque se atrevieron a pedir lo que era de su padre. La pregunta es, ¿te atreverás tú a pedir lo que te pertenece? ¿Te atreverás tú a pedir lo que ya Cristo compró para ti en la cruz del Calvario? ¿Te atreverás a pedir la sanidad para tu cuerpo? ¿Te atreverás a pedir el milagro para tu familia? ¿Te atreverás a pedir una mejor condición económica, una mejor condición de vida, un matrimonio más excelente, unas puertas abiertas, todo lo que Cristo compró para ti, una vida espiritual más fructífera, una vida espiritual más comprometida con Dios? Las mujeres siempre han ocupado un lugar en el propósito de Dios. Y perdóname los hombres, no se me molesten ahora, pero las mujeres siempre han ocupado. Ahí están las mujeres. Póngame en el dedito ahí diciendo. We agree, pastor. Come on, come on. Eso es. Las mujeres, apóyeme ahí. Que la estoy apoyando a ustedes. That's right. That's right. Las mujeres siempre han ocupado un lugar en el corazón de Dios y en el propósito de Dios. El salmo sesenta y ocho. Eso es. Amigo, comás se confiesan a poner los deditos que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Salmo sesenta y ocho once. El señor daba palabra. Oiga esto. El señor daba palabra y había gran multitud de mujeres que transmitían las buenas nuevas. Guau. Estas mujeres estaban cerca del tabernáculo que cuando Dios le hablaba a Moisés y Dios le hablaba a los sacerdotes acá. Estas mujeres eran las que oían y corrían y se iban y repartían la buena nueva en el campamento. Estas mujeres. El señor daba palabra y había gran multitud de mujeres que transmitían las buenas nuevas. Salmo sesenta y ocho. Verso once. Poderoso. Y ese texto está poderoso. Mujeres que compartían las buenas nuevas. Usted sabe que buenas nuevas es evangelio. Así que eso es para aquellos que no creen que las mujeres deben ministrar. Para aquellos que creen que las mujeres no pueden predicar ni pastorear ni ejercer el ministerio. Estas eran mujeres aún en el viejo pacto que el trabajo de ella era transmitir la buena nueva. Pero mire este verso también. Una de las piezas más importantes en el tabernáculo fue la fuente de bronce. Y la fuente de bronce era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Esta fuente de bronce fue construida con los espejos que donaron las mujeres. Ya miros con los espejos que donaron, donaron las mujeres. Éxodo treinta y ocho ocho. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Salmo treinta y ocho ocho. Se dio de cuenta que estas mujeres dieron sus espejos. Y el espejo es una cosa importante en la vida de la mujer, que siempre se está examinando, que esté bien, que el cabello esté bien. Ellas dieron algo de valor con lo que se hizo la fuente de bronce. Y por hacer esto, según Éxodo treinta y ocho ocho, las mujeres fueron puestas a velar la puerta del tabernáculo de reunión. Miren qué clase de posición le dieron a las mujeres. Yo diría que los primeros mujeres que estaban a las puertas de la iglesia eran las mujeres. Y por ellas están cerca del tabernáculo de reunión. Éxodo treinta y ocho ocho se cumple. Salmo sesenta y ocho once. El señor daba palabra. Había gran. Había gran multitud de mujeres que transmitían las buenas nuevas. Pues es claro, si las colocaron como recompensa por haber dado los espejos, las colocaron a la puerta del tabernáculo. Ellas oían lo que Dios estaba hablando y ellas salían y los transmitían al pueblo. Una posición de promoción, de influencia, de transmitir el mensaje por estas mujeres, dar lo mejor de ellas para Dios. ¿Por qué será que aún en nuestras reuniones o como le decimos en nuestros cultos, las mujeres son más dadas a la alabanza, a la adoración, a la danza que los hombres? Los hombres somos más retenidos. Las mujeres expresan más emociones y Dios ve eso y los recompensa. Dios los recompensa. Estas mujeres fueron promovidas por eso es que estas cinco mujeres que estamos hablando, las hijas de este señor se lo se lo fea de número veintisiete. Estas mujeres recibieron lo que pidieron, una herencia que se iba a perder porque ellas fueron directamente y le pidieron a Dios esto que tú te estás dando. No se puede echar a perder mujeres. Yo le diría bravas, mujeres comprometidas, mujeres que no tienen miedo a nada. Déjeme concluir con esto. Lo que tú pidas hoy asegura la bendición de tus hijos mañana. Por favor, escríbame eso ahí en el chat. Lo que yo pida hoy, lo que yo pida hoy asegurará la bendición de mis hijos mañana. Vamos, lo que yo pida hoy asegurará la bendición de mis hijos mañana. Lo que yo pida hoy asegurará la bendición de mis hijos mañana. Gracias a los hermanos. Lo que yo pida hoy asegurará la bendición de mis hijos mañana. No es solo asunto que venga lo que venga. Si Dios lo quiere dar, si sucede bien. No, es que no estoy pensando solo en mí. Estoy pensando en el futuro de mis hijos y debo pedir sabiamente para que mis hijos hereden una buena herencia. Quizás tú vengas y me digas, bueno, pastor, eso está bonito, pero yo no tengo a nadie que haya dejado una herencia para mí, ni física ni espiritual. Yo no tengo un tío, un familiar que me dejó una buena herencia físicamente o espiritualmente. En mi familia yo soy el único que le sirvo a Dios y yo te digo, perdóname, pero estás equivocado. Tú tienes alguien que dejó una herencia, hay alguien que dejó una herencia para ti y te lo voy a dar. Aquí está Efesios, Efesios capítulo uno, verso once al verso catorce, Efesios uno de once al catorce. En él, asimismo, tuvimos herencias en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ahora nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Hablando de Cristo, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras significa confirmación, entonces dice que el Espíritu Santo es la confirmación de que tú tienes una herencia y va a llegar un momento donde esa herencia, nuestra herencia que es la redención de la posesión adquirida. Esa herencia es una posesión que Cristo adquirió, que tiene que ser redimida, tiene que ser entregada, tiene que haber un traspaso a mí para aquellos, para quienes se guardó esa herencia y el Espíritu Santo en ti. Cada vez que tú sientes el Espíritu Santo es una confirmación que te está diciendo. Tú tienes herencia, Cristo dejó una herencia para ti y para tu casa, Cristo poseyó la vida para ti, Cristo poseyó los reinos para ti, Cristo poseyó las cosas visibles e invisibles para ti y eso va a ser entregado a ti porque es tu herencia por la posesión. Aleluya de Cristo, él lo poseyó y va a ser tuyo y va a ser entregado a ti y el Espíritu Santo es la confirmación que te confirma continuamente que tienes herencia, que te dice continuamente que no vas a morir en esa condición, que te dice continuamente que Jehová es tu sanador, que te dice continuamente que tú eres cabeza y no cola, que te dice continuamente que el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Las hijas, las cinco hijas de Zelofeat, el número 27, cambiaron la historia porque ellas dijeron esta herencia que tenía nuestro padre no se puede perder. ¿Será que hay una herencia que tú tienes que reclamar y por qué no físicamente también? Quizás invertido, tú has sembrado en el reino de Dios, tú has ofrendado, tú has diamado, tú has ayudado, tú has sostenido al pobre, a la viuda, al necesitado. ¿Por qué no también tener una bendición económica si las riquezas del impío están reservadas para el justo? Comienza a reclamar Dios. Yo necesito finanzas para para ayudar al reino, para que el evangelio siga avanzando. Pide, la Biblia dice, pide y te daré por herencia las naciones. Estos que mostraron esta mujer fue una fe que produce cambio. Amén. Aleluya. Gracias por haberme acompañado. Amén. Gracias por haber estado conmigo. Hoy fuimos breve, pero la comida fue sustancial. Yo espero que usted, amén, haya compartido. Gracias a los hermanos que siguen comentando y que han estado comentando. Comparten sus redes y también a la parte de abajo. Ahí hay información como usted puede enviar una ofrenda para que el ministerio de la fuente siga adelante. Recuerda, yo no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para el ministerio de la fuente como si estuviéramos en la congregación dando el estudio bíblico, que es parte de nuestro culto a Dios levantando estas ofrendas. Así que si usted tiene una ofrenda para Dios, désela. Amén. No se olvide de inscribirse o registrarse para que reciba continua notificación cuando estemos en el aire. Declaro una palabra de bendición para usted, para su casa, para sus hijos, para su vida, que Dios cumpla su propósito eterno que ha determinado con usted y que bendiciones que parecía que se iban a perder, oportunidades que parecía que se le iban a escapar, puertas que parecía que usted no iba a ver, no iba a entrar por ella. Que sea manifestada y usted reciba la dirección divina para poseer lo que Dios tiene ya para usted. Bendiciones, gracias y nos vemos en la fuente el domingo. Los hermanos de la fuente. Bendiciones a todos. Bye bye.